Durante un gobierno, los presidentes son el foco de atención de los medios y se convierten en una de las figuras más importantes, si no es que la más importante, de la vida política del país. Sin embargo, una vez que entregan la banda presidencial y regresan a la vida civil, muchos se desaparecen. ¿Qué fue de los expresidentes mexicanos tras sus sexenios? En este video te cuento. En medio del escándalo por la matanza estudiantil del 68 en Tlatelolco, Gustavo Díaz Ordaz fue designado embajador de España por su sucesor, Luis Echeverría, y obligado a dejar el país. Tras entregar la banda presidencial, Echeverría pretendía seguir al frente de su centro de estudios económicos y sociales del Tercer Mundo, ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo, pues el presidente entrante, López Portillo, lo envió a una misión diplomática especial en Australia, a pesar de que en ese entonces las relaciones entre México y aquel país eran prácticamente nulas. En la época, eso fue interpretado como un exilio impuesto para que Echeverría no interfiriera en los planes políticos del nuevo gobierno. Pero también para el expresidente fue conveniente, pues así pudo alejarse de las acusaciones sobre la crisis económica que dejó en México y del contexto de violencia por el enfrentamiento de militares con grupos de oposición. De hecho, ya de regreso en México, en 2006, la Fiscalía para Delitos del Pasado, creada por Fox, logró condenarlo a prisión domiciliaria por su participación en la matanza del 68 y en el halconazo del 72, aunque tres años después fue absuelto. López Portillo acabó su sexenio en medio de señalamientos por corrupción y una crisis financiera, pues como quizás recuerdas, durante su gobierno se endeudó en exceso al país para financiar proyectos petroleros que según él no serían ricos, pero fueron un rotundo fracaso. Por eso, apenas acabó, se fue a Europa y allá pasó varios años evitando encontrarse con mexicanos, pues según cuentan, lo insultaban cada que lo reconocía. Miguel de la Madrid enfrentó el sismo del 85, condujo a México al libre mercado, presenció la famosa caída del sistema de la elección de su sucesor y al igual que Fox, es uno de los pocos exmandatarios que en las últimas décadas se ha quedado en el país. Tras su sexenio, siguió viviendo en la Ciudad de México hasta su muerte en marzo de 2012. Carlos Salinas de Gortari es uno de los expresidentes más polémicos de México. Su sexenio acabó en medio del escándalo por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la crisis económica que acababa de estallar a raíz del error de diciembre y la guerrilla en Chiapas. Además, en 1995 se divorció de Cecilia Ocelli, quien fuera primera dama y se casó con Ana Paula Gerard, quien fue secretaria del Gabinete Económico. Asimismo, ese año su hermano Raúl Salinas fue encarcelado por ordenar el asesinato del diputado Francisco Ruiz Maciú. Por eso, no es extrañar que en cuanto pudo hizo las maletas. Salinas primero viajó a Nueva York y después se fue a Dublín, Irlanda, donde vivió por muchos años dedicándose al estudio de la escritura. Hace poco ingresó al consejo del decano de la Escuela Kennedy de gobierno de la Universidad de Harvard, donde trabaja como consejero en temas como equidad económica y social. Y desde entonces a México solo ha regresado de forma esporádica. Cuando el PRI perdió la presidencia ante el PAN, luego de 71 años en el poder, Ernesto Zedillo también dejó el país. El tecnócrata se convirtió en académico de Yale en Connecticut, Estados Unidos. Y hace poco llamó de nuevo la atención de los medios por su enérgico debate sobre el neoliberalismo con la directora del Fondo Monetario Internacional. Vicente Fox sigue viviendo en México. Él decidió mudarse a su rancho de San Cristóbal, como él mismo dice, para cabalgar y disfrutar a la familia y a los nietos. También trabaja en el centro Fox, un intento de biblioteca presidencial como la de los Clinton, que él y su esposa, Marta Sagún, prepararon desde antes de dejar la presidencia. En la cual, por cierto, empleaban a los trabajadores asignados al expresidente como parte de su pensión y actualmente rentan para bodas, bautizos y toda clase de eventos. Como has notado, Fox no ha dejado de opinar sobre la vida política del país a través de entrevistas y de su muy activa cuenta de Twitter, cuyas publicaciones constantemente lo vuelven en la polémica. Cuando acabó su sexenio, Calderón enfrentaba varias amenazas de muerte debido a la guerra contra el crimen organizado que emprendió durante su gobierno. De acuerdo con la PGR, durante su administración recibió al menos seis. La cosa estaba tan grave que en 2007, antes de realizar un viaje a Tamaulipas, grabó un video para despedirse de sus hijos, pues su equipo de seguridad sospechaba que podría ocurrir un atentado. Es por eso y por el evidente descontento de los mexicanos que en cuanto acabó su gobierno, empacó y se dedicó a dar clases a la Universidad de Harvard en Massachusetts. Como sabes, regresó a mediados de 2017 para apoyar a Margarita Zavala en su campaña y hoy por hoy, la expareja presidencial pretende fundar su propio partido político libre. Finalmente tenemos a Peña. El expresidente dejó el país en medio de duras críticas por la corrupción que primó en su sexenio y por la crisis de violencia que dejó crecer. Sin embargo, estos meses no le ha ido nada mal. Aunque él dijo que se quedaría en el Estado de México, de acuerdo con el periodista Ricardo Rafael, en realidad está viviendo con mucho lujo en España. Y todo apunta a que esto lo preparó con mucho tiempo antes de dejar los pinos. Verás, desde finales de 2017 rentó su actual residencia en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Madrid, conocido como la finca en Pozuelo de Alarcón. Para que te des una idea, sus vecinos son los futbolistas Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. En la misma ciudad reside quien fuera el exdirector del CISEN durante su mandato, Eugenio Imás, a quien le dieron un cargo en la embajada de ese país con un excelente sueldo de 151 mil pesos mensuales. Y, o coincidencia, el último jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Roberto Miranda Moreno, que fue el máximo responsable de velar por la seguridad de Peña, también se mudó a Madrid recientemente. De igual forma, el médico personal de Peña, quien en 2003 al opero de la tiroides, también cambió su residencia. Adivina dónde. Sí, a la capital española. Además, aunque Gélica Rivera anunció hace unos días su doloroso divorcio, pareciera que Peña no le está pasando mal. Con él viven sus hijos y quien se rumora es su nueva pareja, la modelo de 31 años de edad, Tania Ruiz. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo mantiene todo esto si supuestamente, tras la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones a los servidores públicos, perdió, al igual que el resto de los expresidentes, su pensión? En fin, no es ninguna sorpresa que Peña Nieto haya cambiado su residencia a otro continente. Si te fijas, la mayoría de los presidentes se han ido del país al término de sus respectivos ex años. Algunos argumentarán que lo hicieron para alejarse de la vida pública del país, pero en el fondo, en muchos casos, fue para huir de las acusaciones, del odio ciudadano y de los problemas que provocaron sus gobiernos. Espero que te haya gustado el video de este jueves y pues si no olvides darle manita arriba y antes de que te vayas, cuéntame acá abajo en los comentarios qué opinas de los rumores sobre la vida que está teniendo Peña en España. También te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días, que nos sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram, esperando de todos los días, también te contamos qué está sucediendo en el país y que visites www.mientrastantomexico.mx. Yo te espero por acá en el siguiente video. Ya de regreso a México en 2006 México en 2006 Aunque tres años después fue absueldo Es uno de los pocos exmandatarios que en las últimas décadas El asesinato del diputado Francisco Rius Maceu Encarcelado por orden a el asesinato del diputado Francisco Rius Ah, Ruiz Maceu El asesinato del diputado Francisco Rius Maceu Lo dije mal, ¿verdad? Espero que te haya gustado Ah, Ruiz Maceu Un saludo Un saludo No 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 Gracias por ver el video